Maribán Caparro Ay, nunca imaginé que me cansara De tanto esperarte, de tanto decirte Ay, que eras la mujer que yo adoraba Pero fueron falsas tus palabras Ay, nunca me has querido Siempre me has mentido Y yo como tonto te rogaba Si ya no me quieres Ay, no puedo hacer nada Si no estaba en mí el amor que querías tú No sigo rogándote No quiero alejarme de ti Si no te conviene Tener mi cariño y ser dueña de mí Si somos diferentes No sigo rogándote Tendré que alejarme de ti Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consiga Y el hombre que adora Si te siento adorarte también Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consiga Y el hombre que adora Si te siento adorarte también Música Tío Darío Paselli En Vivi Vivi York Disculpe, me lo voy a tomar un traiguito Ay, gente, uno, nueva energía Nueva fuerza Tiago y Gris García En Monterrey México Ahora en el fuerte Ay, tus recuerdos viven en mi alma Como algo sagrado Siempre guardado En lo más profundo de mi vida Pero si por mí no sientes nada Y si no soy tu dueño Si no te desvelo Déjame seguir con mis heridas Si ya no me quieres No puedo hacer nada si no estaba en mí El amor que querías Si no sigo rogándote Quiero alejarme de ti Si no te confies Tener mi cariño y ser dueña de mí Si somos diferentes Ay, no sigo rogándote Ay, no sigo rogándote Tendré que alejarme de ti Adiós mi vida Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consigas El hombre que adora Si te acepto adorarte también Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consigas El hombre que adora Si te acepto adorarte también Adiós mi vida Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consigas Si es que puedes El hombre que adora Y que sepa adorarte también Gracias